Miembros de la Asociación Comunal de la Colonia Santa Eduviges en Soyapango cerraron un tramo de la carretera de Oro y culparon al presidente de ANDA, Frédéric Benítez, por la falta del suministro de agua en esa zona. Pero queremos hacer un señalamiento directo hacia el presidente de ANDA, porque por culpa de él, por su irresponsabilidad, la Colonia Santa Eduviges no tiene agua, porque él ha ordenado cortar nuestras tuberías, porque la Asociación Comunal Santa Eduviges tenía un proyecto por 14 años. Los miembros de la ADESCO dijeron que la Autónoma quiere quitarles la administración del agua en esa colonia. Ahora que ANDA tomó las tuberías de nuestras Santa Eduviges, que solo eso iba a querer, ahora no, hoy le ha volado ojo a los tanques y al pozo que nosotros como asociación le hemos dado vida, y por eso estábamos bien con el pozo, cuando ANDA no nos daba agua, el pozo lo poníamos a trabajar para que diera agua. A ellos los está financiando ANDA, oiga, ellos nunca pagaron el servicio del agua, nunca. Sin embargo, otro grupo de habitantes de la Colonia Santa Eduviges tiene otra versión y sostiene que la ADESCO quiere obstaculizar el proyecto de agua que pretende instalar ANDA. Como Santa Eduviges nos quieren entorpecer el proceso que ya tenemos con ANDA. Quiero decirle a todo el pueblo salvadoreño que Santa Eduviges lucha por ser libre de estos administradores corruptos llamados ADESCO, 11 comunidades. Además dicen que el comodato que tenía la ADESCO ya venció. También quiero decir que ellos manifiestan que tienen un comodato, eso es falso, el comodato ya está vencido, ese comodato no tiene ningún valor. El señor Zapriza, que es el dueño de los tanques, ha dicho que a nadie más le ha renovado contrato ni le ha vendido. Así que quedan desmentidas todas esas aseveraciones de estos señores, que ellos son los dueños de los tanques. La Colonia Santa Eduviges tiene dos directivas que por años se han disputado el acceso al pozo que les abastecía del suministro de agua potable. La Colonia Santa Eduviges